Hoy en el año 2019 ¿Estás viendo al culo de la G o que? Ah, vale, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Pasa a ustedes? ¿Qué? ¿Qué hubo para hacer? ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? No quiero que vayas a pelear ¿Cómo que? No voy a pelear, vale Quédate quieta, yo voy a arreglar un problema con esos vagos Pero no quiero que peleen con esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? ¿Cuál es la miradera que tienen con la Eva mía? Pero es que nosotros ya estábamos mirando a ella Te estamos mirando a ti Ya dejé pelear Ya va, vale, pero espérate Déjame arreglar, pero ya va, vale ¿Sabes qué? Mañana pasó la misma hora y le dejo el nombre Soy gay Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, pluma